Bueno, ahora viene el último curso a la ESO, el cuarto de ESO, incluso, yo quería decir más palabra de agradecimiento a todos los profesores de la Vuelta Santana, por el gobierno de Estado, por el que está aquí, ha sido como una familia para mí. Gracias a los profesores y gracias a los alumnos, quiero. Un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Bueno, para Dani Jiménez va a decir una palabra de agradecimiento también y a La sorpresa que íbamos a hacer va a ser esta, ¿vale? Muchas gracias. Vamos a hacer una sorpresa. Esta sorpresa va a hacer a doctor Andrés, que ha estado ayudándonos en estos últimos años. Y presento esto porque especialmente estos últimos años me ha ayudado mucho. Muchas gracias, Andrés, que estuvo por ti. Si quieres, cuando lo quieras, pues te vas a ayudar. Este es un grupo, porque era joven, que no se ha partido pericoso, que también tenía un grupo. Este es un grupo que se llama Supergurio. ¡Andrés! 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 ¡Cuando por ahí me da una gorra! Bueno, pues vamos a hacer todo lo que tiene todo lo que tiene que hacer. Y... Nada, que se lo van con mucho. ... Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!